Yo voy a ser breve en mi exposición porque el tema que voy a desarrollar es aplicaciones de la telemedicina. El Dr. Vega ha hablado de algunas de ellas y a lo largo del día de hoy, de mañana y del domingo, se van a estar tratando cada una de estas aplicaciones bastante profundo. Así que yo voy a ser un poco breve también para ajustarnos al tiempo. ¿Para qué telemedicina? Pues ya el Dr. Vega ha hablado de la importancia de por qué la telemedicina y para ser también más accesible a todas las personas a los servicios de salud que tenemos disponibles. Cuando hacemos una teleconsulta, lo que queremos es incrementar el acceso al cuidado de la salud a todas esas personas que en un momento dado necesitan un servicio de salud y que están en lugares alejados de los centros donde se ofrecen estos servicios precisamente para hacer esto mucho más accesible y mucho más rápido y efectivo. Igualmente la telemedicina es muy útil para confirmar un diagnóstico. Muchas veces el médico tratante o la persona que está analizando el caso quiere comentar con alguien, preguntarle a un colega, hacerle una consulta y confirmar lo que él está pensando es el problema del paciente. Entonces la telemedicina es sumamente útil también para corroborar este diagnóstico y para tener pues una segunda opinión. ¿Cómo hacer una buena teleconsulta? Vamos a estar viendo a lo largo del Congreso diferentes formas de hacer las consultas. Una parte importante de esto es presentar la información completa al paciente. Entre uno más datos, más información tenga el paciente, mucho mejor porque se complementa toda la información. Igualmente se puede anexar a la teleconsulta que se hace, fotos, documentos escaneados y el mismo paciente en tiempo real conversar y que el médico que está a distancia pueda ver ese paciente por medio de la tecnología. Y es importante pues considerar a todo el personal que está involucrado, llámese consultor, llámese consultante o especialista que está atendiendo el caso. Vamos a ver algunas de las aplicaciones que tenemos en telemedicina. Tenemos tres grupos de aplicaciones. Una son las aplicaciones clínicas. Estas son todas las especialidades médicas utilizando el prefijo tele, como decía el doctor Vega. Todo se le puede anteponer el prefijo tele y es parte de telemedicina. Igualmente están las aplicaciones educativas. En las educativas agrupamos allí todas las actividades relacionadas con la educación a distancia, tanto para el personal de salud como para los mismos pacientes y familiares que por medio de la tecnología accesan a la información. Igualmente las actividades o las aplicaciones administrativas, que en ellas entran ya los expedientes electrónicos, tener un documento donde se tengan agrupados todos los medicamentos que tiene el paciente. Es decir, toda la información que puede ser agrupada electrónicamente en diferentes formatos. Tenemos entonces las especialidades clínicas visuales. Y aquí tenemos la teleradiología, telepatología, dermatología, oftalmología, corposcopía y otorrino. A todas estas aplicaciones nosotros vamos a ir desarrollándolas a lo largo del día de hoy, de mañana y del domingo, como les decía. La teleradiología, que es altamente importante en la telemedicina y es una aplicación bastante manejable y muy útil, porque por supuesto hay escasez o digamos no suficiente cantidad de radiólogos en todo el país. Igualmente la telepatología, que va a hablar el doctor La Rosa más tarde. Francisco, bienvenido. Y la teledermatología, en la cual por medio de imágenes como esta, la imagen es tan clara que se puede ver perfectamente o casi perfecta la lesión que tenga el paciente y sin tener que estar el paciente presente. Por medio de una foto, por medio de ver el paciente, por medio de la tecnología, es posible determinar la magnitud de la lesión. Igualmente la teleoftalmología es otra de las aplicaciones bastante utilizadas y en la cual se puede analizar muy bien el problema visual o el problema óptico que tenga el paciente o de oftalmo. Igualmente la colposcopía, que hay un instrumento especial que permite hacer esta aplicación y ver el problema que tenga la paciente. La teleotorrinolaringología, igualmente es una actividad bastante frecuente en otros países, una aplicación muy importante en la cual es posible, y nosotros con el equipo que tenemos en La Joya, podemos hacer teleotorrinolaringología porque tenemos el otoscopio que permite ver la lesión interna que tiene el paciente en el oído. Hay aplicaciones también donde la tecnología necesita proveerse de imágenes y también de sonidos. Estas son la cardiología, neumología y obstetricia. Para estas aplicaciones, pues nosotros necesitamos el médico, en todo caso puede hacer un diagnóstico mucho más preciso teniendo imágenes y sonidos a la vez. Igualmente, pues en la teleecocardiografía, donde necesita ambos para hacer un diagnóstico. En la neumología, en la cual necesita la radiografía de toras y necesita también auscultar el paciente con los equipos especializados. Y el ultrasonido fetal, donde también necesita imágenes y sonidos. En la telemedicina nosotros utilizamos muchísimos equipos periféricos. A un equipo que tenemos, se le accesan, se le anexan o adaptan equipos que nos permiten tener más información acerca del paciente, como les decía al inicio. Entre más información tenemos, mucho mejor. Uno de estos es el escotocopio electrónico, el cual nos permite percibir claramente los sonidos cardíacos pulmonares del paciente. En forma muy, muy fiel. Igualmente, al equipo se le puede anexar un monitor de signos vitales donde mide la temperatura, pulso, respiración, la saturación de oxígeno. Igualmente, ahí está el aparato de presión arterial en el cual se puede medir la presión arterial del paciente. Como mencionó el doctor Vega, también el electrocardiograma es posible anexarlo al equipo para que nos dé el trazo y nos permita ver la condición del paciente. El otoscopio, que ya les había mencionado antes. Y otras aplicaciones, como ya mencionó el doctor Vega, como la telesilugía, lo robot, la telerobótica. Hay aplicaciones donde es importante hablar como tratamiento. Otras aplicaciones que se hacen es la telepsiquiatría. La telepsiquiatría es una aplicación bastante frecuente en muchos países donde se desarrolla la telemedicina porque permite entablar esa comunicación del paciente por medio de la tecnología y los estudios nos dicen y las experiencias de esas personas que hacen telepsiquiatría es que es muy beneficiosa el paciente, se siente muy confortable de hablar con el médico utilizando esta aplicación. Igualmente, la telenutrición, que puede estar una persona ofreciendo información nutricional por medio de la tecnología a distancia y dándole información y educación al paciente. Igual, el doctor Vega mencionó todo lo que se hace virtualmente en tercera dimensión. Está la palpación virtual, donde también con estos guantes, él le mencionaba el casco que permite a la persona trasladarse, trasladar su cerebro, que su cerebro piense que está en otro lugar. Igual, con la palpación virtual, pues, por medio de estos guantes y los lentes de tercera dimensión es posible imaginarse otras realidades. Está la teleenfermería, que nosotros, pues, las enfermeras, tenemos que estar en un papel activo, también trabajando coordinadamente con los médicos. Y una de las aplicaciones que más se hace es la telecuidado en casa, que el doctor Lobo va a tratar posteriormente, así que no me voy a detener mucho aquí. También se le anexan otros periféricos y otras aplicaciones. En el día de mañana vamos a hablar sobre otras aplicaciones, como la telemedicina en desastres, que también es una aplicación muy útil, muy beneficiosa para muchos países donde está más desarrollado. Y, como les mencionaba también anteriormente, el doctor Vega, la educación a distancia, que permite, por medio de la tecnología, tener acceso a mucha información, a compartir información con otras personas que están en lugares distantes y que, pues, es muy beneficiosa para todos. Y mucho, mucho más. ¿Qué es lo que viene? La tecnología, señores y señoras, llegó para quedarse. Así que está en nosotros que nos unamos al grupo que está trabajando con tecnología, aprender, vencer esos temores, tal vez, a manejar cierto tipo de equipo y a enfrentar retos. En nuestros países tratar de hacer mucho más por lograr un terreno en la telemedicina. Y sin más, pues, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.